Música Bueno mis amores vamos a comenzar este maquillaje Aplicando esta base de Kate Bondy que bueno es en un tono súper más claro que mi rostro Y bueno esta me va a ayudar a darme un aspecto muy pálido Pero este lo voy a complementar con estas colores en crema Que es una paleta que la compré en Ebay Aquí abajito les voy a dejar todas las referencias de los productos que estoy utilizando Y con la ayuda de un pincel voy a ir colocando esta crema en todo mi rostro Y lo voy a difuminar Después con la ayuda de un pincel más delgadito voy a marcar unas cejas O dibujar unas cejas que me van a dar el aspecto como que estuviera muy 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 enojada Les recomiendo que lo hagan despacito para que si es que tienen algún error después lo puedan corregir Después voy a utilizar lo que es sombra en color rosado Tómese en su tiempo en este paso porque la sombra a veces no pigmenta muy bien Y tienes que aplicarlo una y otra y otra vez para que llegue al tono deseado Y con la ayuda de este mismo pincel y con una sombra negra Vamos a marcar como el contorno de este triángulo como por las partes de afuerita Y también les recomiendo que no tomen mucho sombra negra Porque miren lo que me pasó a mi Se me hizo muy difícil después difuminarla Pero bueno este es un consejo que les doy Porque cuando hago esta clase de maquillajes a veces también improviso un poco Y bueno son los errores que a veces se comete Ahora con la ayuda de este delineador en lápiz color negro de la marca ELSE Voy a hacer una boca y esta va a dar la impresión de que es una sonrisa Pero la voy a hacer muy 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 grande Como les digo pueden ayudarse con este delineador en negro O si no pueden también utilizar un delineador blanco Si es que se salen del margen no importa Porque después pueden corregirlo Como se dieron cuenta yo después retoqué Hice la boca un poco más larga Porque en el primer trazo la hice muy delgadita Pero bueno aquí vamos al siguiente paso Y es hacer los dientes En este paso yo si me demore más o menos unos 40 minutos Porque como ven los dientes son bien finitos Y tienes que dibujarlo uno por uno por uno Y como pueden ver la boca era bastante grande Pero con ayuda de este producto en crema Si fue un poco más sencillo Y también con la ayuda de este pincel Después voy a cubrir o a tapar toda esa parte Que ven, que se nota mi piel Con la crema en color negro En este paso también tómense en su tiempo Porque este paso es muy importante Para que estos detalles se vean como más limpios Yo decidí utilizar pestañas postizas Unas muy 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 dramáticas Esto ya queda a su elección Pueden utilizar este también Unas de diferentes colores Yo decidí utilizar estas Que son negras Y súper 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 dramáticas Como les dije Y bueno las utilicé En la parte de arriba Y en la parte de abajo Para que se vea el ojo muchísimo Muchísimo más grande Pero este Antes de colocarme las pestañas Decidí hacer unas como tipo arrugas Me ayudé con una sombra en color café Y un este pincel O brocha Como ustedes quieran llamarlo Este con la que hago mis cejas Y bueno esto nos va a dar la impresión De que tenemos arrugas Y estamos como frunciendo el ceño Y se va a ver muy 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 bonito Este maquillaje Pues tomé un labial Este que seca en mate Y dibujé una bolita rosa En la punta de mi nariz Simulando que es la nariz del payaso Y como les dije anteriormente Decidí poner pestañas En la parte inferior también Y bueno este paso Si me estorbaba un poco Las pestañas Al momento de cerrar los ojos Pero quedó muy bien Y bueno mis amores Así es como me quedó Este maquillaje de Halloween Espero les haya gustado muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!